...verdaderamente conmovedores y brevemente señor productor, tal vez destacar algo que me ha impactado y me ha llegado muchísimo es ver la sencillez del presidente interino Guaidó, como rompe el protocolo y se acerca, verdad, hasta las rejas o verjas donde se encontraban sus compatriotas del otro lado que abrigaban, verdad, el poder verlo, el poder expresarle un mensaje, el poder pedirle que por favor trabaje denodadamente por recuperar la libertad de su patria, Venezuela. Esto obviamente en un comentario personal, más allá de que tal vez muchos puedan disentir y piensen o sientan diferente y también es respetable, pero me llega al corazón, me conmueve la sencillez del presidente interino Juan Guaidó al conversar de manera sencilla, abierta y escuchar el sentir de sus compatriotas. Y hablando de ello, déjame decirte José Luis y amables televidentes, que decenas de ciudadanos venezolanos se apostaron, como ya lo decíamos, en los exteriores de la base naval de Salinas, donde se reunieron los presidentes Lenín Moreno y Juan Guaidó. Querían saludarlo y expresarle su respaldo, pues afirmaron que se ha convertido en su única esperanza para la salida a la crisis. ¿Quiénes somos? Venezuela. ¿Quién queremos? Libertad. Pronto lo vamos a lograr, muchachos. Te apoyamos, presidente Guaidó, te apoyamos. Ninguna opresión extingue un fervor que se anisa contra el hambre que ha sido sembrada, afirman, por la monopolización del poder. Sus días están contados. Tic-tac, es todo. Ya son 20 años también. Sí, ya son 20 años y siempre da tristeza, pues. Nuestro país era único. Y verlo así... Ni bien se enteraron que Juan Guaidó estaría por la península, llegaron primero sin carteles, después, con todas las letras. Javier Chirino vive en libertad, la única que conoce desde hace dos años, que abandonó la capital Caracas. Se vienen caminando desde Venezuela al Ecuador, con tan solo 15, 30 dólares en el bolsillo y trabajando y pidiendo comida por el camino. José Perdomo es del estado de Lara y trabaja como conserje de un colegio en Muey. Su esposa es abogada, pero a postillar el título, una odisea. Por ahora se gana la vida en un gabinete. Nuestra esperanza es lo único que tenemos ahorita y es lo más seguro. Entonces estamos aquí para apoyar al presidente Guaidó. Querían saludarlo, o al menos, sortear la seguridad por una foto. Otros, la bendición de la hermandad. Ya de por sí ahorita lo que hicieron con la ayuda humanitaria a quemarla, mostraron su cara de maldad, mostraron su costura del diablo en esa manera. Infructuosos fueron los cometidos de un puñado de Venezuela, que desde varias facciones en Sudamérica, Pumla y Nocega. En Salinas, con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar.